Con la mayor parte de su vida dedicada al béisbol como estrategia y pensador de la pelota en Granma y Cuba, Carlos Martí es uno de los managers más experimentados del béisbol antillano. Como director ha tenido que experimentar el éxodo de peloteros y sufre la desmotivación de atletas por el deporte. Sin embargo, con su sapiencia y la del colectivo técnico de su novena, cuando parecía que en la Serie 61 la ausencia de Lázaro Blanco traería serios problemas a los alazanes, el cuerpo de serpentineros de los Granmences es el mejor de la temporada. De estos y otros temas nos comenta el experimentado director. Hace unos años atrás que desde el punto de vista de lo que es el terreno de pelotas, los peloteros tenían otros intereses, sería yo, tenían más conciencia de lo que es un juego de pelotas. Últimamente un poco se ha perdido eso la generación. No tiene la misma motivación que tenían los atletas de los años 90, 2000. Los vejeranos, por ejemplo, los vejeranos. Sí, sí, los baraví, los vejeranos, los ibalimpuentes, tenían otros conceptos. Nosotros sabemos que hay que seguir trabajando duro con estos muchachos. Tenemos, en el caso de la presencia de otros, muchos de ellos que tienen posibilidades desde el punto de vista del somatotipo, condiciones, pero sí hay que hacer un trabajo serio con eso en cuanto a la mentalidad del terreno de pelotas. Saber convivir con las nuevas generaciones de peloteros y buscar métodos y estilos de dirección en torno a la unidad grupal con un trabajo de equipo es lo que mantiene a los granmenses en la élite de la pelota cubana. Experiencias novedosas y positivas a tomar en cuenta por otros colectivos de dirección de manera que se reviertan en un mejor resultado para sus provincias. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.